Y de su lado el presidente de la Junta Central Electoral pidió desvincular la transparencia del sistema del voto automatizado con la aplicación en línea para reporte de gastos de preencampaña en franca alusión a las críticas que hizo el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana Manuel Crespo tras la confusión originada con su informe preliminar. Patricia Di Pre nos cuenta que el precandidato Luis Abinader se mostró confiado en el proceso que lleva a cabo el órgano electoral. Julio César Castaños Guzmán de forma tácita planteó que la transparencia del novedoso sistema de votación automatizado no está en tela de juicio. Eso no es el voto automatizado. El voto automatizado es otra cosa. Da garantías de que el proceso es un proceso transparente, honesto y que permite que el mismo sea auditable como tal. La Junta Central Electoral confía en que las auditorías certificarán la tecnología a ser implementada en las primarias. Vamos a esperar que las cuatro universidades que están haciendo el levantamiento de votos automatizados terminen. Ellos dicen que terminan esta semana y vamos a publicar los dos informes conjuntamente. Referente a la disparidad entre los recursos recibidos y los gastos incurridos por los precandidatos, el aspirante presidencial opositor Luis Abinader dijo que el informe entregado a la Junta no es definitivo. Parece que nosotros tenemos mejor crédito que los demás candidatos que nos dan crédito a las instituciones y que la podemos entonces pagar en unos días. Sobre el primer informe de resultados en las primarias, el presidente del órgano comercial explicó que se podrá cotejar los votos en el sistema con los de las urnas. Y esas mesas aleatoriamente se auditará lo que dice, lo que expresa el acta con lo que se depositó en las mesas. Según la programación del órgano electoral, la logística está preparada a dos semanas de la celebración de primarias. Patricia Diprés, CDN.